Soy el padre, soy el padre Voy a ser papá con Roxy Hart Bueno, aunque ella ni me vio, ¿no? Pero bueno, es la historia de mi vida Voy con nadie, me preste atención Hey, vos, estaba acá Hey, mi nombre es... Bueno, miren, tengo aquí en mis manos la primera declaración de Roxy En la cual dice que en los primeros cuatro meses que antecedieron al incidente No hubo contacto sexual con ella ¿Qué pasó? Sí, es verdad, es verdad No tuvimos relaciones sexuales por cuatro meses, más o menos ¿Usted sabe para recuperar Roxy? Principios de septiembre ¿Sabe contar? Septiembre ¿Cállame? ¿Septiembre? Yo no puedo hacer el padre ¿Qué dijo? ¿Divorcio? No, no, digo que no puedo hacer el padre No vuelve a decir, dice el divorcio No, no, digo que no puedo hacer el padre Pero no diga divorcio No, digo que no puedo hacer el padre No, digo que no quiero divorcio ¿Qué? ¿Qué quiero divorcio? ¿De qué? ¿Qué quiero divorcio? Dame esto Total, ella ni lo va a notar Nunca nadie me nota nunca Ni siquiera mis padres me notaban Un día cuando era chico fue a la escuela Cuando volví a mi casa se había mudado Ya, 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 ya El exclusivo ¿Quién? ¿Quién canta ahora? ¿Quién? No sé, le voy a comprar nada ¿Qué tal? Si un tipo en plenombre estora, conversa fuerte en ánimo, agita un brazo, mueve un pie, lo notarán. Si otro tipo al cine va y grita fuego en la fila acá, saldremos hechos todos bien, lo notarán. Y sin que hagan muecas de manera, se hace ver incluso hasta el más genio, a menos que se sea como el hombre, sea el ínfimo, el invisible yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pongamos que un ganito sos, que tu amo es un semidios, te mima bien y te da atún, lo notarán. Pongamos lleva a una mujer durmiendo con su esposo fiel, ya siete años en común, lo notarán. El hombre no está hecho de cristal, su cuerpo a veces tapa su visual. A menos que, como dije recién, sea el pobre tipo, el arquetipo de quien ve. Un caso de diván, mister celofán, porque soy transparente y la gente no me oye y no me ve. No me oye y no me ve, no me oye y no me ve. Me oye y no me ve. ¡Gracias!